Fernando Murillo Fernando Murillo Fernando Murillo Fernando Murillo Fernando Murillo Fernando Murillo Ya es hora de partir Si, lo se Y tu que vas a hacer Yo me quedare, es otra forma de partir No, la foto que me diste es día y noche En ella te mirare, te besare y te abrazaré En mi recuerdo y el sueño estaras conmigo No llores, no, no llores Quisiera viajar como el pensamiento Y llegar donde te encuentras corazón Que sientas la pena, que siente mi alma Que tanto te extraño, donde estás amor Se escuchan campanas, tristes en mi vida Como despedida, es un triste adiós Hoy viaja mi vida, por otro sendero Y yo aquí me quedo a hacer lo que mande Dios Me duele cuando pienso que me olvidarás Y de un extraño tus besos vaya a tener Como te quise nadie, nunca te querrán Y si eres dueño de tu amor, eso no sé Ay, 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 corazón Aquí estoy en el silencio Triste te voy a decir, triste te voy a dar Triste te vas, y triste quedo yo Siento que muero Me voy amor, pero sabes que te llevo en mi corazón Serás la dueña de mi alma, siempre, siempre Sabes, el susurro del viento me cantará tus canciones Lloraré, sí, al recordarte lloraré No me olvides, nunca me olvides No, no te olvidaré, me quedaré a hacer lo que Dios mande Pero no te olvidaré